Quédate a la izquierda Derecha despejada Está en tu derecha Mantente a la izquierda Derecha limpia Está en tu derecha Ponte a la izquierda Limpia a la derecha Está a la derecha Está emparejado con otros dos coches Más tres en línea, vas por la izquierda Todo despejado Posible ir a ese coche parando a la derecha Más tres en línea ¡Vamos! 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 How do I do this bro? I'll break again behind me, fuck my life Piece of shit man Kill this guy Send him to the moon Piece of shit I knew it Estoy usando las A10, todo set up baseline aquí, Junior, es el mismo set up de la Fixed, sin cambiar nada. 1 minuto, 20 minutos, 4.068 minutos. Y tengo direct drive de la VRS. Están muertos. No, 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 no. Todos muertos. Todos muertos Me dan por 4 a mi Pero como que por 4 Pero que por 4 Menudo big one chaval Por el por 0 Pero que por 0 Vaya tongo Los mate